Comienza la campaña estival y el Ayuntamiento de Valencia pone en marcha el Plan de Vigilancia de Playas 2014. Desde hoy hasta entrado el mes de septiembre, este dispositivo prestará atención a todos aquellos ciudadanos y bañistas que se acerquen a las playas de la ciudad para garantizar su tranquilidad y seguridad. Fundamental es la seguridad, darles mayor seguridad, mayor tranquilidad a todas las personas que vengan a disfrutar de nuestro litoral. Este servicio lo fuimos poniendo ya desde el año 91, aunque se ha ido ampliando en diferentes matices cada año. De la Malvarrosa al Perellonet, 52 policías locales recorrerán con 25 vehículos el litoral valenciano y sus aledaños para evitar robos, hurtos o cualquier tipo de delito, además de facilitar la información necesaria para evitarlos. Queremos que el uso y disfrute de estas playas con todos sus servicios lo sean para todas las personas, que tengan algún tipo de discapacidad. Por tanto, hay tres puntos importantes de accesibilidad a la playa con personas que ayudan, voluntarios y personas profesionales que ayudan, para que las personas que sufren alguna discapacidad también puedan disfrutar de nuestra mar. El dispositivo de seguridad está integrado también por una unidad de rescate acuático de los bomberos de Valencia, además de 30 voluntarios de Protección Civil. Este operativo, cuyo puesto de mando se encuentra ubicado en la playa del Cabañal, junto a la posta sanitaria número 2 de Cruz Roja, cuenta con bicicletas, watts, motocicletas, todoterrenos y sickways.